No somos la cabulita. Somos la cabulita. A nosotros no le persone la violencia. Nos detiene el estado. Somos la cabulita. No les dejen el pie. Somos la cabulita. Y y nos dejan el pie. No se detiene el pie. No la cabulita. Es una cabulita. No se detiene la cabulita. Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadanos Gracias por ver el video.